Dos agentes de la policía local encontraron una cría de ciervo en la calle Cruz de Hierro, de Úbeda, junto a los contenedores y siendo acosados por unos perros. Los agentes desconocían su procedencia, así como los motivos por los que la cría se encontraba allí. Acto seguido, los policías trasladaron al animal a las dependencias policiales, proporcionándole agua y una manta. Tras comprobar a quién correspondía la custodia y destino del animal, finalmente ha sido recogido por personal del Parque Cinegético de Cazorla.